Si tienes un teléfono de la gama media de Xiaomi o de la gama de entrada y tu centro de control ya no te aparece de color blur sino de color gris, ese gris que no nos gusta pues este video te va a encantar ya que te traigo un top de 6 centros de control transparente o blur como tu lo llamas así que si quieres ver cuáles son pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio hoy vamos a tener un top de los mejores centros de control blur para tu teléfono que no tiene este centro de control transparente hoy vamos a poner en blur en modo transparente para que esté con una mejor visualización con una mejor interfaz este es el top definitivo chicos voy a compartirles no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 sino 6 centros de control en modo blur así que vamos a empezar rápidamente con el primero y como ustedes saben no necesitas ser usuario root no necesitas bootloader desbloqueado solamente vamos a ingresar a la aplicación de temas vamos con este primero y chicos los 4 primeros que les voy a compartir van a ser solamente que dan la apariencia de modo blur y no se pone blur en realidad esto es para los teléfonos de gama más de entrada que definitivamente no funciona el modo blur sino que quieren ahorrar recursos quieren que su centro de control se vea bonito pero no blur para que no les consuma más recursos porque como todos sabemos el modo transparente o el modo blur nos consume muchos recursos en los dispositivos de Xiaomi entonces si quieres ahorrar algo de recursos estos son los primeros 4 temas vamos rápidamente con el primero que lleva por nombre Dream Glass así como lo ves allí así que vamos a darle tap en buscar y es este primero de por aquí que vemos Dream Glass ingresamos allí rápidamente Dream Glass y este es el desarrollador le vamos a hacer tap en descargar recuerda que solamente vamos a descargarlo no vamos a aplicar nada aún muy bien descargado importado se descargó correctamente vamos hacia atrás hacia atrás vamos a la opción de temas aquí en la esquina inferior derecha y vamos a ir a la opción donde dice personaliza tu tema vamos a la opción de barra de estado por aquí en barra de estado y vamos a aplicar el último que acabamos de descargar que es Dream Glass así que seleccionamos Dream Glass y solamente lo vamos a aplicar pero antes quiero que tú veas que estoy en modo gris en este modo feo modo que no nos gusta mucho pero cuando le damos tap en aplicar va a suceder la magia aplicando, aplicando y finalmente como dice aquí aplicado así que voy a deslizar el tema y así es como se ve este es el primero chicos tranquilos que se vienen todavía aún mejores realmente se ve interesante se puede ver en la parte de atrás que está un poco transparente que se logra ver algo ahí ustedes lo pueden notar pero tranquilo que ahora mismo sin salir de la aplicación de temas nos vamos a ir al siguiente vamos por aquí a la opción de temas y el tema que vamos a buscar es Ball Grinding así como tú lo ves Ball Grinding y le doy tap en buscar y es este primero de por aquí ahí tú lo puedes ver Ball Grinding ingresamos rápidamente le vamos a hacer tap en descargar descargado importado tema descargado correctamente así que nos vamos aquí en esta opción ingresamos personalizar tema barra de estado y ahora vamos a aplicar el Ball Grinding está todavía como tú lo puedes ver con el Dream Glass y ahora Ball Grinding y aplicar aplicando aplicado deslizo y así es como se ve chicos todavía se ve un poquito morado como tú lo puedes notar siento que hay personas que nos gusta esta tonalidad ahí tú lo puedes ver aplicando y se ve esta opción moradita se ve bonito es un color apastelado pero se ve un poco más claro que el anterior así es como se ven las notificaciones también un poco oscuras pero siento que se nota perfectamente y puedes leer tus notificaciones sin ningún problema pero vamos con el tercero conforme vayamos subiendo van a ir siendo mejores los temas es algo que debes de saberlo así que vamos por aquí con este tercer tema que lleva por nombre Big Sur o sea un Sur grandote le damos tap en buscar y es este primero de por aquí Big Sur así de frente no el 3D sino este Big Sur ingresamos le damos tap en descargar y recuerden chicos que estamos viendo el top de mejores centros de control Blur para tu dispositivo en este caso estoy con el Redmi Note 8 va a funcionar con el Redmi Note 11 normal con el Redmi Note 10 normal va a funcionar también con los centros de control versión HyperOS así que no te preocupes vamos aquí a las personitas vamos a personalizar tema barra de estado y el que vamos a aplicar es Big le damos tap en aplicar aplicando y finalmente aplicado y cuando yo deslizo mi centro de control así es como se ve siento que se ve bastante bonito chicos cada selección que tú haces te vas a dar cuenta que lo marca en este caso lo marca con azul lo marca con azul vamos a desactivarlo aquí aplicamos el GPS aplicamos el sonido se marca en un rosado apastelado bien bonito las notificaciones se notan un poco mejor y la parte de atrás se nota un poco blur un poco transparente que lo hace ver una tonalidad bonita recuerden que todavía estamos en el top de mejores centros de control blur top definitivo luego de esto ya no vas a encontrar un tema más y si lo encuentras lo dejas en los comentarios para que más personas lo podamos encontrar vamos con el siguiente lleva por nombre Hello Astronaut le damos tap en buscar y va a ser este primero de por aquí esta tonalidad chicos como lo pueden ver va a ser una tonalidad oscura así que una vez descargado hacia atrás por cierto si no vimos las notificaciones se veían así creo que si lo vimos de todas maneras allí está nuevamente vamos aquí a la personita personalizar barra de estado y Hello Astronaut le damos tap en aplicar aplicado deslizamos y así es como se ve se ve un color oscuro en la parte de atrás se logra ver una imagen un tanto borrosa pero siento que va bastante bien las notificaciones es algo que no me gusta ustedes pueden ver no se nota del todo perfecto pero para los que quieren una tonalidad un poco más oscura siento que esta es la que tienen que descargar ahora si vamos con dos temas que si realmente son blur que son transparentes y que le van a hacer ver bastante bien a sus dispositivos vamos con el primero lleva por nombre Android Plus aquí está Android Plus como ustedes pueden ver le doy tap en buscar y es este primero de por aquí Android Plus así que le doy tap en descargar descargando y finalmente se ha descargado vamos por aquí hacia atrás hacia atrás no aplico nada sino que voy aquí personalizar tema barra de estado y voy a aplicar Android Plus así es como se ve ahora y cuando yo le doy tap en aplicar miren como es que se ve deslizo y ya se ve transparente y realmente se ve transparente aquí ustedes pueden ver la línea verde y cuando lo deslizo se ve la línea verde si yo salgo de aquí ya no hay línea verde y por aquí tampoco ustedes pueden ver que está funcionando perfectamente es completamente transparente ya no tenemos el tema gris que no se ve bonito sino que ahora lo tenemos bastante bien incluso los iconos van bastante bonitos también el icono de grabar el icono del brillo se ve bastante bien allí con esta opción de brillo desafortunadamente este tema de Android Plus no está funcionando en algunos dispositivos con MIUI 14 así que para eso tenemos otro tema más aquí ustedes lo pueden ver lleva por nombre Bright Moon así como está escrito lo pueden ver Bright Moon o Bri-gete-mo-on le damos tap en buscar y es esta primera de por aquí Bright Moon le damos tap en seleccionar y lo único que vamos a hacer es descargar descargando importando y listo ahora si vamos hacia atrás hacia atrás por cierto este Android Plus tiene notificaciones bastante buenas también chicos ahora si vamos aquí a la personita personalizar tema barra de estado y vamos a aplicar Bright Moon aplicamos Bright Moon y como pueden ver aplicado listo ya está funcionando a ver vamos a deslizar ahí ustedes pueden ver ya cambiaron el modelo de los iconos pero sigue siendo transparente el verde por aquí ahí está el verde salgo de esta página y ustedes pueden ver que ya no está el verde sino que está todo lo demás que se ve ahí ustedes pueden ver se va a ver blanco pero no porque sea gris sino porque todo el fondo es blanco si voy aquí donde hay colores deslizo y se van a ver los colores e incluso se vio que hubo una animación allí también se ve en esta parte ustedes lo van a ver ahí está funcionando perfectamente Bright Moon estos son los 6 mejores temas para tu centro de control versión blur y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí debajo o por aquí al costado si tienes alguna sugerencia déjamelo en los comentarios y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau chau